Francisco Quintana, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿preocupado por lo que está sucediendo en Francia y lo que vaya a suceder esta tarde en esa moción de censura a Barnier? Bueno, lo que va a suceder esta tarde en la moción de censura es bastante claro a estas alturas. Ayer los mercados estaban asignando más de un 90% de probabilidad a que el gobierno cayera. Entonces, hay muy poca incertidumbre, pero preocupados sí, en el sentido de que puede ser un clavo más en el ataúd a largo plazo de la economía francesa. Pero, bueno, en principio lo que menos preocupa es el hecho de que hasta ahora los mercados, los inversores, parecen estar tomando el deterioro en la situación política francesa como un asunto francés. No se está considerando que pueda ser el inicio de un colapso de los mercados europeos. De momento es así, esa es la gran diferencia con otros momentos críticos como los del año 2011-2012. No se está usando mucho esa comparativa, el hecho de que el diferencial entre los bonos franceses y los bonos alemanes ha superado los 80 puntos, que es justo el punto en el que estaban en el momento en el que Draghi hizo su famosa intervención de «whatever it takes». Y, bueno, creo que ese paralelo en este momento no tiene demasiado recorrido. La situación ha cambiado de manera estructural. Primero porque, desde entonces, el Banco Central Europeo ha puesto en funcionamiento una serie de mecanismos para proteger la Unión Europea de situaciones de contagio como las que se produjeron entonces. El hecho de que el problema en un país pueda extenderse a otro y genera una situación de pánico generalizada en los mercados financieros no está siendo el caso. Estamos viendo que el deterioro de Francia está repercutiendo en este momento en Francia cuando miramos a la bolsa, por ejemplo, la bolsa francesa es la que está llevándose el impacto y los bonos. No se está viendo un impacto claro en otros bonos ni en el sur europeo ni en el corazón, en los bonos alemanes. Entonces, de momento, el impacto limitado a Francia, donde sí se está viendo un impacto, el tercer activo, digamos, que sí que se está comportando de manera algo diferente, es la divisa europea, aunque sí ha habido una correlación entre las noticias que vienen de Francia y un incremento en la debilidad del euro. Lo que pasa es que es difícil, en estos momentos, diferenciar cuánto de ese impacto se debe a Francia y cuánto de ese impacto se debe al continuo flujo de noticias negativas que están llegando desde Estados Unidos con el anuncio de nuevas tarifas y de nuevas barreras comerciales que sí que van a afectar a la Unión Europea. Entonces, tenemos un problema contenido. Para mí lo preocupante es que este episodio que estamos viviendo no es coyuntural. Estamos ante una crisis estructural francesa, una atomización del Parlamento que les impide la adopción de medidas estructurales y de acuerdos de gran calado entre muchos partidos. Esto es algo que también hemos visto en España, en Italia, que está apostando en muchos países de la Unión Europea, en la división del electorado. Y el hecho de que esto nos deja congelados, de hecho, la imposibilidad, o la principal consecuencia de hoy, de la votación de hoy, es que no se va a poder aprobar un nuevo presupuesto que ponga a Francia en la senda de ajustes presupuestarios que necesite. Entonces, esto nos impide a Francia tomar las medidas correctores y eso hace que el déficit francés, que ya es una barbaridad, que este año va a cerrar por encima del 6 %, que a lo mejor a muchos espectadores no les suena demasiado un 6 % del PIB, pero es una barbaridad. El resto de la Unión Europea está en el 3 % del PIB. Estamos hablando de muchas decenas de miles de millones de euros que son incapaces de recordar, que necesitan y que no son capaces de encontrar. La tendencia, si no se aplica a esa medida correctiva que se iba a aprobar hoy, es que este déficit se va a ampliar. Francia está sufriendo unos gastos que no se reducen, pero sobre todo se está llevando una sorpresa negativa por el lado de los ingresos. El crecimiento francés ha tenido lugar con exportaciones más que con consumo y las exportaciones generan menos ingresos en forma de impuestos para el Estado. Y esto ha tenido otro segundo problema un poco inesperado, que ha sido que la inflación allí ha caído más rápido de lo que esperaba el Gobierno. Recordemos que la inflación es un sistema fantástico para los gobiernos recaudar más. El hecho de que sube el precio de todo, se ajustan los salarios, mucha gente sube de tramo fiscal y lo que te encuentras es que sin hacer nada, sin aprobar nuevas medidas, aumentan los ingresos del Estado. Y la inflación ha sido un poquito más baja de lo esperado. Entonces, digamos, le está lloviendo por todos lados y no está claro cómo puede encauzarse la situación francesa. Entonces, para mí, lo preocupante, insisto, hoy es que el camino a largo plazo para los próximos años de Francia es preocupante. No tiene buena pinta y entonces sí que en el largo plazo podría producirse algún tipo de contagio. Dudas sobre la sostenibilidad de la Unión Europea. Hablo dentro de unos cuantos años, sino en el corto plazo. Una duda. ¿El Gobierno de Tecnócratas crees que puede poner algo en cintura a toda esta situación? Porque no tenga un color político y tenga el apoyo o todo lo contrario? Lo dudo mucho. En teoría, esa es la esperanza que le queda a Macron a este Gobierno de Tecnócratas. Recordemos que, por particularidades de la legislación francesa, aunque caiga al Gobierno, el presidente Macron no puede convocar elecciones de nuevo. Hay que esperar al menos un año entre elecciones y eso haría que hasta el verano de 2025 no podamos volver a tener elecciones. Entonces, entre tanto, le tienen que dar las llaves del Gobierno a un grupo de tecnócratas. ¿Pueden estos conseguir el apoyo del resto del arco parlamentario? Es difícil. Recordemos que el problema de los presupuestos de Barnier es que no contentaban a nadie. Incluían unos recortes presupuestarios de 60.000 millones y lo que tienen enfrente son a un arco parlamentario dominado por la izquierda y por la extrema derecha, que en ambos casos coinciden en pedir un incremento de los gastos. Por ejemplo, Le Pen, que es la que tiene la llave del Parlamento, dice que no está dispuesta a aprobar ese presupuesto si no se aumenta el gasto en pensiones. Entonces, es difícil convencer a los mercados de que, vale, tengo el problema solventado, tengo el apoyo de María Le Pen, pero vamos a incrementar todavía más el gasto, que es precisamente el problema que habíamos venido a resolver en primer lugar. Entonces, es imposible que un Gobierno tecnócrata consiga el apoyo del resto de los partidos sin hacer el problema más grave de lo que es hoy. Entonces, las esperanzas depositadas en ese Gobierno tecnócrata ahora mismo son cercanas a cero. Muchísimas gracias, Francisco Quintana, por toda esa fotografía. Buen día y buen negocio. Un placer, buen día.